¿Qué es el laberinto? Y del que sale Teseo con ayuda del hilo de Ariadna, según la mitología griega. Tendemos entonces a considerar del laberinto la complicación de su plano y la dificultad de su recorrido. Pero no siempre es así y el laberinto es más antiguo y más misterioso. Lo encontramos grabado en petroglifos, según Virgilio se encuentra a la entrada del antro de la Sibila de Cumas. Los griegos y los egipcios lo conocían y su significado profundo a menudo se nos escapa. Por eso, el próximo martes, 19 de octubre, a las 8 de la tarde, hablaremos sobre el sentido y el significado del laberinto. Aprenderemos a distinguir un falso laberinto de un laberinto verdadero. Y, sobre todo, intentaremos profundizar en el sentido práctico del laberinto en nuestra vida, para descubrir el nuestro propio y aprender a recorrerlo. ¡Os esperamos!